Hola, ¿cómo están? Desde muy pequeños nos han dicho, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro, pero me pregunto a quién de nosotros nos han enseñado con calma cómo se usa el cerebro, cómo usamos esta máquina que tenemos encima de los hombros y que teóricamente nos tendría que servir a lo largo de toda nuestra vida. Hoy queremos empezar a responder esa pregunta y provocar algunas posibles discusiones en torno al tema. ¿Cómo aprende el cerebro? Me encanta pensar en una metáfora. Imaginemos que llega a nosotros un extraterrestre y nos dice, miren, este es el más potente de los computadores que hemos construido en nuestro planeta. Se los dejo, aprendan a usarlo y vengo dentro de 15 años a que me cuenten qué han aprendido a hacer con él. Al cabo de 15 años llegan los extraterrestres y nos dicen, ya, perfecto, ¿aprendieron a hacer algo con este computador? Bueno, de repente por ahí les decimos, miren, aprietas esto y ocurre tal cosa, aprietas esto y ocurre tal cosa, y por ahí los extraterrestres se ríen y nos dicen, oigan, nuestra civilización es bastante más avanzada que la de ustedes y este es el más potente de todos los computadores que tenemos en nuestro planeta. Eso es lo único que han aprendido a hacer con esto. Decía hace un momento, tenemos sobre nuestros hombros probablemente una de las máquinas más poderosas que existe y sin embargo vino sin manual. A ninguno de nosotros nos dieron cerebro y además un manual para saber cómo usarlo. Lo hemos aprendido a usar a golpes y lo más probablemente es que no sepamos usarlo bien, que no sepamos bien cómo logramos aprender algo. Y en el caso de los maestros, de los profesores, cómo logramos que otro aprenda lo que yo quiero que aprenda. Ambas cosas son perfectamente posibles. Tenemos una máquina potentísima, tan potente como las cifras que les muestro. Nuestro cerebro a los tres o cuatro días de nacidos casi ya tiene el número total de neuronas que vamos a necesitar, muchísimas más de las que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. 100 mil millones de neuronas. Cada una de nuestras neuronas puede conectarse hasta con otras 10 mil como mínimo. Puede llegar a conectarse hasta con 20 mil sin mayor problema. Y cada conexión no se da porque sí, cada conexión se da porque ha surgido un aprendizaje nuevo, porque se ha generado una carretera de electricidad, por decirlo de alguna manera, entre nuestras neuronas. Si pensamos en la cantidad de conexiones que se pueden producir entre las neuronas, esta es más o menos la cifra. 100 trillones de conexiones. Las conexiones sinápticas permiten guardar información. Y esa es la cantidad de información aproximadamente que podría guardar nuestro cerebro. 280 trillones de bytes de información. Si un megabyte son mil bytes, si un gigabyte son un millón de bytes, y si un terabyte es mil millones de bytes, pueden sacar la cuenta de la capacidad que tiene el cerebro humano para guardar información. Leí en un artículo el otro día que si estuviéramos las 24 horas del día guardando información en nuestra memoria de largo plazo, ¿cuánto tiempo calculan que nos tomaría llenar nuestra memoria? Si estuviéramos las 24 horas guardando información. Aproximadamente 1.500 años. No tenemos todavía vida suficiente como para usar la capacidad de memoria que tiene nuestro cerebro. El día que podamos vivir 1.500 años para descubrir si es verdad, les garantizo que también podremos añadirnos memoria. O sea, no habrá ningún problema. Bien, es tan potente el cerebro que a pesar de que es una pequeñísima parte de nuestro cuerpo, solo es el 2% de nuestra masa corporal. Sin embargo, consume el 20% de la energía del cuerpo humano y cerca del 40% del oxígeno de nuestro cuerpo. O sea, es el más potente de nuestros órganos, el más importante, tan importante que el hueso que lo recubre es el más duro que tiene el cuerpo humano. Porque todo lo demás de nuestro organismo depende del cerebro. Y en pocas palabras, todo lo que somos a lo largo de nuestra vida depende de nuestro cerebro. Pero hoy no vamos a hablar de lo que el cerebro puede hacer, sino cómo podemos usar adecuadamente el cerebro para aprender. Cómo lograr aprender lo que queremos aprender y cómo lograr que otro aprenda lo que quiero que ese otro aprenda. Si, insisto, si supiéramos cómo usar nuestro propio cerebro, a nadie se le ocurriría decir, uy, tengo mala memoria. No, no hay ningún cerebro humano que tenga mala memoria. Quien tenga un cerebro humano tiene la más potente de las máquinas sobre sus hombros. El filósofo chileno Humberto Maturana lanzó una frase en una de las veces que vino por Lima, que era la siguiente, denme un cerebro que haya conseguido comunicarse a través de un lenguaje que es el más complejo de los aprendizajes. No hay aprendizaje más complejo que ese y le podré, y podré lograr que aprenda cualquier cosa. ¿Quién nos enseñó y cómo nos enseñaron a comunicarnos a través de un lenguaje? ¿A qué edad lo hicimos? Normalmente entre los 10 meses y los 3 años de edad, ¿Quién nos enseñó? Nadie, aprendimos solos. Bueno, si nuestro cerebro ha logrado hacer eso, no hay límite en relación a los aprendizajes que puede lograr. No hay ningún aprendizaje más complejo que ese. Es tan complejo que volvió a nuestro cerebro humano. Antes de ese aprendizaje, nuestro cerebro no era plenamente humano. De hecho, los niños lobo, estos niños que han vivido criados en mitad de la jungla o de un bosque por animales y que no han tenido contacto humano y por tanto no han podido aprender a comunicarse con un lenguaje, difícilmente pueden volver a ser humanos una vez que son rescatados de esa situación. Porque no han adquirido, diríamos, el lenguaje computacional, el sistema operativo que les iba a permitir ser humanos. El lenguaje es ese sistema operativo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy y qué nos interesa hoy? No vamos a hacer grandes cosas y le voy a contar las maravillas del cerebro, no. Me interesa que hagamos tres experimentos pequeños, breves, para conversar con ustedes presencialmente y a través de las redes con los que nos están viendo desde más allá, conversar con todos acerca de cómo es que aprendemos. Los tres experimentos que van a hacer tienen que ver con aprendizaje, pero son breves, son muy cortitos, y lo que intentan es simplemente explorar por algunos principios básicos del aprendizaje. Para hacer los experimentos necesitamos lo siguiente. A los que nos están viendo les pediría, consíganse un par de hojas, los presentes tienen todos un par de hojas delante suyo, y partanlas cada una en cuatro, de tal forma que tengan ocho hojitas pequeñas. La idea es no tener que consumir demasiado papel, porque cada una de estas hojitas va a permitir hacer uno de los experimentos. Si tienen hojas pequeñas consigo, utilicen hojas pequeñas. Pero las necesitamos sueltas, porque en los experimentos van a requerir que una vez que hagamos lo que hemos hecho, lo pongamos detrás y no lo volvamos a ver. Entre que terminamos de cortar las hojitas, tal vez haya quedado alguna pregunta o haya provocado alguna inquietud mis primeras palabras. Pueden soltarla por el micrófono, no se olviden. Cualquier pregunta es válida. Si puedo responderla, la responderé, si no, les diré que no sé la respuesta. Al micrófono y encantado. Según los puestos, entonces llegamos a la conclusión que el lenguaje nos hace humanos. Y que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. El lenguaje como capacidad simbólica que nos permite usar palabras para referirnos a las cosas, sí, es hasta ahora una capacidad únicamente humana. Los animales pueden comunicarse, pero no pueden usar un lenguaje. Y ahí sí hay una diferencia entre los animales superiores y nosotros. ¿Tenemos ya las hojitas? Si hay alguna otra pregunta, lancemosla. Si no, vamos al primer experimento. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer experimento? Les voy a mostrar una imagen. Mientras la imagen esté en la pantalla, no hagan otra cosa más que mirarla, porque luego les voy a pedir que la recuerde. O sea, mientras esté en pantalla, solo la miran. No hagan nada más. Dejen sus manos libres y concéntrense en la imagen. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Ahí vamos. Listo. Hoja número uno. Dibujen lo que vieron en el mismo orden. En el mismo lugar y en el mismo orden. Todo lo que vieron. Todo lo que había en la lámina. Para los presentes, será una señal de que terminaron de dibujar, que pongan la hojita detrás de las demás. Eso me indicará que ya terminaron. No es un examen, es un experimento. Así que no se angustien si no recuerdan todo. Todo lo que había en la lámina. 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 La hojita detrás de las demás es para mí la señal de que acabaron. ¿La ponen detrás, debajo de las otras? ¿Listo? Ahora sí. Una vez puesta debajo de las demás, ya no vamos a ir a ella. Les voy a mostrar otra lámina y mientras la lámina esté en pantalla, lo mismo que en el caso anterior, solo mírenla. No hagan otra cosa. ¿De acuerdo? No escriban, nada más. Mírenla. Ahí va. No. 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 Siguiente hoja, lo mismo, dibujen todo lo que vieron en el mismo orden. Lo mismo que en el caso anterior. Ponen la hojita detrás de las otras como señal de que acabaron. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo que vieron en cada uno de los dos casos, en la hoja 1 y en la hoja 2. Les voy a pedir que tomen un color diferente del que usaron para dibujar. En las mesas hay colores y que con ese color diferente corrijan los errores que cometieron en cada una de las hojas. Es un error haber omitido algo. Lo añaden con ese color diferente. Es un error haber cambiado de lugar algo. Lo tachan y lo ponen donde debió estar. Es un error haber alterado sus proporciones. Algo que era pequeño lo dibujaron muy grande o algo que era muy grande lo dibujaron pequeño. Corríjanlo. Una vez que han corregido todos los errores, los cuentan los de cada hoja y anotan en cada hojita el número de errores cometidos. Esa es la tarea. ¿Cuántos errores cometiste en cada una de las dos hojitas? Es un error no haber puesto algo. Añádanlo con el color diferente. Es un error haber cambiado algo de lugar. Pónganlo donde debía estar y tachen el lugar equivocado o haber alterado las proporciones. Tachan y ponen como debió ser. Y luego anoten el número de errores en cada hoja. Hemos logrado corregir y contar errores y anotar el número. En cada hojita el número de errores cometidos. ¿Listos? ¿Tenemos los números? Me van a ayudar a contar. Vamos a la hoja 1. En la hojita 1. ¿Quiénes cometieron cero errores? Levante la mano. En la primera hoja. ¿Quiénes cometieron cero errores? Nadie. ¿Un error en la primera hoja? Nadie. ¿Dos errores en la primera hoja? Nadie. ¿Tres errores en la primera hoja? Una persona. Dos personas cometieron tres errores en la primera hoja. ¿Cuatro errores en la primera hoja? Ah, ya. Un segundo. En la primera lámina, cero, uno y dos errores, nadie. Tres errores y había dos personas en tres errores. ¿De acuerdo? Cuatro errores. Una, dos, tres personas con cuatro errores. Cinco errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas en la sala con cinco errores. Seis errores. Uno, dos, siete errores. Uno, ocho o más. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro personas con ocho o más errores. Listo. Vamos a la lámina número dos. En la lámina número dos, cero errores. Levante la mano quienes cometieron cero errores en la lámina segunda. Nadie. Un error. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Dos errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Tres errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Cuatro errores. Uno. Cinco errores. Nadie. Cero. Seis errores. Nadie. Cero. Siete errores. Nadie. 8 o más, tampoco. Listo, volvamos a la presentación. Hagamos este experimento con el grupo humano que hagamos, vamos a obtener los mismos resultados, a pesar de lo siguiente. Cuando vieron la segunda lámina, hubiera sido simpático que hubieran visto sus ojos, porque inmediatamente se daban cuenta de que todo lo que estaba en la primera lámina, estaba también en la segunda. Pero con una pequeña diferencia, en la primera estaban los elementos repartidos por la hoja y en la segunda estaban todos estructurados. Pero había que recordar las mismas cosas, o sea, la misma cantidad de información que estaba en la primera hoja es la cantidad de información que había que recordar en la segunda. Pero hagamos este experimento con el grupo humano que lo hagamos, siempre vamos a tener resultados como estos. Muchísimos más errores en la primera que en la segunda. Muchísimo más difícil de recordar la primera que la segunda. ¿Por qué razón creen que ocurre esto? Y este es el primer principio elemental de funcionamiento del cerebro. Es muy potente. Tenemos una máquina capaz de aprender a lo largo de toda nuestra vida y de sobrarle muchísimo espacio. Pero hay algo, y esto es lo que se presenta en este experimento, tiene sus límites en nuestro cerebro. Sus límites que hay que saber aprovechar, pero también que hay que evitar. ¿Cuál es la razón por la cual siempre en el primer caso vamos a obtener peores resultados que en el segundo? Si vamos al micrófono, las intervenciones en el micrófono, por favor, para que nos puedan estar escuchando quienes no están en la sala con nosotros. La razón la tienen ustedes. A ver, ¿qué creen? Porque razones siempre va a ser más fácil recordar una cosa que la otra. Adelante. Recordamos más las cosas que están asociadas o relacionadas. Así es. Y aquí sí hay un tema importante. Si alguien hubiera cometido cero errores en el primer caso, tendríamos que decir que no tenía un cerebro humano. Hubiera sido un cyborg. El cerebro humano tiene un límite muy concreto. Solo puede recordar siete elementos o hasta diez con mucho entrenamiento si es que estos elementos están disociados. El tiempo que han tenido para ver la imagen no les ha permitido generar asociaciones, que es lo que naturalmente el cerebro hace. Si al cerebro le damos información suelta, el cerebro trata de buscar agrupamientos. ¿Qué es la manera como memorizamos un número telefónico? A nadie se le va a ocurrir memorizar un número telefónico 99400143. No, no, no. El cerebro inmediatamente dice, haz paquetes, agrupa. 99, 433, 24. Listo. O sea, aparentemente hemos memorizado nueve números. No, hemos memorizado solamente tres o cuatro. Porque para el cerebro, un 2 es lo mismo que un 200. Es un número. El cerebro trata de hacer agrupamientos. Si yo les permitía ver la primera lámina más de los 30 segundos que estuvo a la vista, su cerebro iba a tratar de armar grupos, natural y espontáneamente. Si queremos memorizar información que está disociada, hay un límite. Hasta siete paquetes de información sueltos. Podemos memorizar sin problema. Más de siete y con algún entrenamiento hasta diez. Más de diez el cerebro no puede. ¿Cuántos paquetes de información había en la segunda lámina? ¿En la segunda? Uno. Uno solo. Muy complejo, sí. Pero fíjense que en la primera también había algunos elementos de información complicados. No tan complejo como en la segunda. Pero en la segunda había un solo elemento complejo. Bueno, ¿qué teníamos que recordar en el segundo caso? Una casa semejante a aquella que hemos dibujado mil veces en nuestra vida porque no había que recordar once elementos sueltos. Había que recordar uno solo y los detalles afloraban de inmediato. O sea, el cerebro humano necesita que la información que le llega llegue asociada, que no lleguen cosas sueltas tiene mucha dificultad para memorizar cosas sueltas. Salvo que le demos un tiempo para que pueda asociarlas. Si no le damos tiempo para asociarlas va a tener serias dificultades para aprenderlas. Primer principio. La información que está asociada se recuerda y aprende mucho más fácilmente que la que está disociada. Y esto tiene consecuencias importantes. Si quieres aprender cualquier cosa que venga la información asociada que no te la den por pastillitas sueltas. Si quieres lograr que alguien aprenda algo no le des cosas sueltas. Dáselo todo integrado porque le estás creando dificultad al cerebro porque el cerebro no aprende cosas sueltas. Tiene mucha dificultad para hacerlo más bien. Necesita que éstas vengan asociadas. Preguntas, comentarios sobre este primer principio. Porque los otros experimentos exploran otros principios. ¿Sí? Al micrófono, por favor. Según lo que está diciendo en este caso en el caso del aprendizaje de palabras para un niño me está diciendo que entonces sería sería más sencillo para un niño aprender palabras completas que aprender letras sueltas. Así es. Porque la palabra tiene sentido. El niño va a aprender más fácilmente mamá que m-a-m-a. Porque no tiene sentido. Son cuatro sonidos que carecen de sentido. Las cosas tienen que estar asociadas y tener un sentido para que el niño pueda aprenderlas más fácilmente. O cualquier persona. Si a mí quieren que aprenda cosas que están sueltas voy a tener dificultad. Y eso le pasa a todo cerebro humano. No hay cerebro humano que pueda hacer lo contrario. Por eso decía si alguien hubiera cometido cero errores no tenía un cerebro humano porque eso no lo puede hacer el cerebro humano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Vamos bien con ese primer principio. Perfecto. Vamos al segundo. Y este segundo experimento requiere lo mismo que en los casos anteriores. Les voy a presentar algo una lámina y mientras que la lámina esté en pantalla no hagan nada. Concéntrense en ella y el tiempo que va a estar con ustedes. ¿De acuerdo? Ahí va. Quiero que memoricen esa manera de escribir los números. Vamos a escribir los números utilizando esos códigos. Por favor, escriban ese número usando los códigos que acaban de aprender. cuando hayan terminado ponen la hojita debajo de las otras y esa será señal de que acabaron. con la hojita debajo. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Lo logramos? Bien. Con un color diferente al que han usado por favor corrijan. Esos serán los números correctos. Corrijan. No vamos a anotar esta vez pero sí me interesa saber cuántos errores cometieron. Bien. ¿Alguien cometió cero errores? Es decir, ¿no cometió ninguno? Tú, cero errores. Un error. Dos errores. Una persona. Tres errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis errores. Una, dos, tres, cuatro personas. Más no, porque no había más números. ¿Cómo lograste memorizar todos los números? Lo que pasa es que creé una asociación. ¿Entra? Imaginé que cada, que cada patrón, perdón, que cada forma era una letra. Entonces, entonces creé la palabra Hull, Koch, y luego el siete era igualito, el ocho era como una silla y el nueve era como un medio invertido. Entonces, lo volví a dibujar todo y lo reemplacé. Perfecto. Muy bien. Utilizaste el viejo truco del cerebro que ahorita lo vamos a usar todos. Porque ahora les voy a pedir lo mismo, que, por favor, miren la siguiente imagen. Estos eran los códigos que les pedí memorizar. Fíjense en lo siguiente. Vamos para atrás. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Escriban este número ahora. Si quieren, dibujen el Michi otra vez. Son libres. ¿Listo? ¿Corrijan si quieren? Estos eran los números. ¿Alguien cometió cero errores? Cero errores. No cometió errores. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cometiste error? Sí. Y hay una razón muy buena para explicar el error que cometió él. ¿Alguien cometió un error? Dos personas. Dos errores. Un error. Tres personas. ¿Un error o dos? Dos. ¿Por qué no dibujaste el Michi? Dibújalo y vas a ver que no vas a cometerlo nunca. Bien. Lo que acabo de hacer con el cerebro de quienes no han cometido un error es, por decirlo de alguna manera, he logrado guardar una información en su memoria a largo plazo de la cual no se van a poder olvidar. Estos benditos códigos van a estar en su memoria para siempre. Habría que producir lesiones físicas en varias zonas del cerebro para poder lograr que borren esos códigos. Los van a poder recordar cuantas veces quieran. ¿Por qué él tuvo un problema? Porque su cerebro hizo un sobresfuerzo la vez anterior por generar asociaciones que ahora se las he puesto en cuestión. Cuando mostramos la asociación entre el michi y los números se rayó, como diríamos. O sea, habían dos asociaciones distintas. La que su cerebro había creado en el ejercicio anterior y la que se presentaba ahora. Había que lograr que deshaga el mal aprendizaje, por decirlo de alguna forma, y que lo vuelva a hacer o permitirle que vuelva a los códigos que había logrado descifrar en la vez primera para que escribe el número. Este es el segundo principio. Yo puedo lograr que alguien guarde información en su memoria a largo plazo sin contar con su consentimiento. ¿Alguien quería aprender estos códigos? No. O sea, si yo quiero que alguien aprenda algo tengo que hacer lo que acabo de hacer. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que ha permitido que aprendan esos códigos? Tiene la palabra. Y además de la palabra usen el micrófono. ¿Por qué han aprendido esos códigos? ¿Les he enseñado un patrón? ¿Les he mostrado cuál es ese patrón? Pon el micrófono cerca de tu boca. El del micrófono. ¿Sólo el del micrófono? ¿Sólo el del micrófono? Si solamente hubiera dibujado un micrófono, ¿hubieran logrado aprender ese patrón? Ah, y los he asociado con las formas que no hay detalladas. Ya, a ver, no, no, está el micrófono, que es una forma conocida, pero algo más está ahí. Los números no están en cualquier orden. Imagínense que hubiera puesto en la fila superior 7, 6, 5, en la segunda 3, 2, 1, y en la otra no los hubieran podido recordar. El orden en que están los números no es cualquier orden. ¿Dónde han visto ese orden? ¿Dónde han visto ese orden? ¿En dónde tienen ese orden siempre? En el teclado del teléfono. Así están puestos los números en el teclado del teléfono. O sea, si logramos que la nueva información, dígase los códigos, se asocie con la que ya tenían en el cerebro guardada, si logramos que ocurra lo que ha ido ocurriendo mientras pasaba las flechitas, que asocien dos patrones de información que tenían guardados entre sí y con eso nuevo, con esa asociación creen el nuevo aprendizaje, el cerebro lo logró. Pero no puedo enseñarles ese patrón, lo tienen que descubrir solos. O sea, el pasar la flechita es una manera de mostrarles es el patrón, pero imagínense que se los explique, que no lo hubieran visto, que no se hubieran dado cuenta, que no lo hubieran descubierto de alguna manera, las posibilidades de aprenderlo son menores. O sea, el cerebro necesita no solamente que la información venga asociada, sino generar asociaciones para que el aprendizaje pueda darse. no necesito que las asociaciones existan, no, no, tengo que darme cuenta y esa es la dificultad que tuvo su cerebro. Tuvo que mirar asociaciones distintas de las que acababa de mirar y entraron en conflicto y eso hizo que la segunda vez no pueda recordar tan bien como lo hizo en la primera. Segundo principio, si la información llega al cerebro asociada con la que ya tenía el cerebro guardado antes, las posibilidades de recordarla son mayores. Primer principio era si la información llega asociada entre sí. Segundo, si además llega asociada con lo que yo ya sé. Si logro establecer esa relación con lo que yo ya sé, las posibilidades de aprender van a ser mayores. El aprendizaje tiene que tener un previo recuerdo. O sea, se construye sobre el aprendizaje anterior. Correcto. Y una gran ventaja de eso es que hacia la sexta semana del embarazo de nuestra madre empezamos a aprender. Es decir, el cerebro no solamente se fue configurando sino que las primeras conexiones neuronales se fueron produciendo y no habíamos nacido todavía. Esa es la base fundamental del constructivismo entonces. Si queremos pensarlo, sí. el constructivismo como teoría pedagógica se sostiene en este principio de funcionamiento biológico del cerebro. Las nuevas conexiones van a ser mucho más resistentes y más firmes si se construyen sobre conexiones preexistentes. No se nace sabiendo. Sí, nacemos sabiendo muchas cosas. Nacemos conociendo los latidos del corazón de nuestra madre. hay muchísimos ruidos del entorno en que nuestra madre vive que los reconocemos y que nos producen sensaciones. Reconocemos la voz de nuestro padre si nos habla. Es decir, en el momento en que las neuronas se van constituyendo, se van produciendo conexiones neuronales, que no es otra cosa, que se van produciendo aprendizajes que podemos evocar luego, que podemos recordar. Nacemos sabiendo, pero también nacemos con la posibilidad de aprender lo que sea. Es decir, podríamos decir lo siguiente, nacemos con la posibilidad de ser geniales. O sea, si lográramos utilizar solo la mitad de la capacidad que tiene nuestro cerebro cuando hemos nacido, pues seríamos genios absolutamente en todas las disciplinas, en todas las artes y sin límite alguno. O sea, no hay límites para las posibilidades de aprendizaje de nuestro cerebro. El problema, lo decíamos al empezar, es que no hemos nacido con un manual. Desde que, el primer día que fuimos a la escuela nos dijeron que tienen que aprenderse esto. ¿Y quién nos enseñó a aprender? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se hace para usar el cerebro? ¿Cómo lo uso de manera más eficiente? Muchas veces hemos invertido cantidad de tiempo tratando y de esfuerzo y de energía tratando de aprender algo, pero después se nos borraba porque lo hicimos mal. Nada más. No porque tenga mala memoria, no porque mi cerebro sea malo para el aprendizaje, sino porque estábamos haciendo las cosas inadecuadas. Es como si me dan un computador y no guardo la información y lo apago, digo, ay, se borró. No, no se borró, no la guardaste, no es que se borró. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Si no guardo la información adecuadamente, la voy a perder. O sea, no va a quedarse para siempre, pero sí puedo lograr que se quede para siempre si sé qué teclas apretar. Y aquí han habido dos teclas, nada más. Adelante. Porque hay cosas que sí automáticamente la guardamos y hay cosas que no. Ya. Y otra cosa, otra pregunta, para aprender siempre tiene que haber un conocimiento previo. Si queremos que alguien aprenda algo que le resulta absolutamente desconocido, vamos a tener serias dificultades. y si no le ayudamos y no logra que la persona conectar eso con lo que ya sabe, va a tener serias dificultades. Lo va a poder aprender, pero con mucho esfuerzo y el gran problema es que al cabo de dos horas va a empezar a borrarse esa información de su cerebro. Quería mostrar, sí, había una mano por ahí, mostrarles lo siguiente y con esto vamos, me voy a soplar el tercer experimento en otro momento tal vez lo hagamos. Hasta hace 15 años o 20 tal vez, se sabía que habían recuerdos que no se borraban fácilmente, pero que había otros que se borraban. Pero no se sabía por qué razón unos recuerdos permanecían y otros no. Hoy sabemos por qué algunos recuerdos permanecen y otros no. Primero, porque no tenemos una sola memoria, tenemos por lo menos tres sistemas de memoria diferentes. Howard Garner sostiene que no solo eso, sino que tenemos una memoria en cada inteligencia. Pero vamos a decir que esa memoria de cada inteligencia forma parte de un sistema de memorias. Y hay tres memorias radicalmente distintas, como tres sistemas. Cuando llega información a nuestro cerebro, primero pasa por una memoria que uno diría es poco potente porque guarda la información hasta por diez segundos, pero es probablemente la más potente de nuestras memorias porque cuando llega la información, más bien, todo el tiempo está llegando información al cerebro por todos nuestros sentidos. En ese momento estamos escuchando, estamos oliendo, estamos saboreando, estamos sintiendo a través de la piel, estamos viendo y toda esa información, todos esos estímulos están llegando al cerebro. el cerebro tiene diez segundos, no más, la memoria perceptual para decidir ¿le presto atención o no le presto atención? ¿le presto atención o no? ¿pasa o no pasa? ¿pasa o no pasa? Si en ese momento me pica una pulga, dejo de escuchar y empiezo a rascarme en la picadura. El cerebro de pronto decide ya no le prestes atención a esto, préstale atención a esto otro. Esto es lo que hace la memoria perceptual, decide al mismo tiempo a qué estímulos sensoriales prestarles atención y permitir que pasen y qué otros estímulos desechar, no prestarles atención, no dejar que lleguen a los procesos intelectuales más complejos. Pero no es la única memoria que tenemos. Una prueba de que esta memoria existe, la más elemental es que si en este momento apagáramos la luz, seguiríamos viendo la luz hasta por diez segundos. Es decir, nuestra memoria perceptual guardaría el registro de la luz hasta por diez segundos, luego de los cuales empezaría a desaparecer. No es que bruscamente desaparecería, sino se diluiría. Esa imagen de la luz desaparecería de la memoria perceptual. Decía, no es la única. Tenemos otra memoria que algunos le llaman memoria de trabajo o memoria de corto plazo. Esta es la memoria que guarda hasta siete paquetes de información si es que no están conectados. Esta es la memoria que guarda con fidelidad hasta por dos horas. Después de dos horas empieza lo que en psicología se llama la curva del olvido. La información que se quedó en esta memoria empieza a olvidarse después de dos horas si es que no se ha conectado con otras unidades que estaban guardadas. Que era tu pregunta. O sea, quiere decir que si no conectamos la nueva información con la que estaba en nuestro cerebro la vamos a olvidar, no de inmediato. Pero si en dos meses no la utilizas, te aseguro que ya no la vas a tener. O sea, por dos meses va a estar ahí pero va a estar diluyéndose. O sea, desapareciendo lentamente hasta que llegue un momento en que esa información no exista. ¿Cómo guardamos la información en la memoria de corto plazo? Repitiendo. Cuando queremos guardar un número telefónico repetimos. Cuando queremos guardar una dirección y no tenemos dónde anotarla repetimos. El problema es que si dejamos de repetirla mucho tiempo ya no la recordamos. O sea, si tengo que usar un número telefónico aunque bueno, con los teléfonos que tenemos hoy ni siquiera tenemos que acordarnos pero si tengo que ir a una dirección y voy con mucha frecuencia la voy a recordar sin problema pero como que deje de ir y pase más de dos meses y no he ido no he usado esa dirección no la voy a recordar tengo que ir a un directorio a volverla a buscar. Pero no son estas las dos únicas memorias. Tenemos una memoria de largo plazo. Decíamos Dios en esta memoria guarda la información para siempre. Tenemos que destruir zonas del cerebro si queremos que esa información se borre porque queda diríamos casi físicamente guardada en el cerebro y la cantidad de información que puede guardar la memoria a largo plazo es infinita porque no vamos a tener vida para poder llenar su capacidad. o sea esta es la memoria de almacén este es el disco duro de nuestro cerebro que si lo quisiéramos comparar con computadores tendríamos el super disco duro porque equivaldría a unos 250 computadores de 500 gigas cada uno. O sea esta es la capacidad de memoria real de nuestro cerebro. ¿Cómo se guarda la información en esta memoria? No es por repetición solamente por asociación. si logramos que la nueva información se asocie entre sí y se asocie con la que ya tenemos las garantías de que está en nuestra memoria de largo plazo son casi totales. Hasta aquí preguntas comentarios. Hay un tercer experimento que de repente lo podemos hacer en otro momento que no nos tomaría muchísimo más del tiempo previsto o podríamos hacer muchísimos más o sea que nos permitan pensar que sabemos poco de cómo funciona el cerebro y lo que hemos aprendido acerca de cómo funciona el cerebro se ha hecho en la intención de generar inteligencia artificial básicamente. Si ahora empezáramos a volver sobre estos principios y usarlos para aprender podríamos aprender realmente lo que quisiéramos cuando quisiéramos porque esa es la otra cosa importante el cerebro no tiene límite en términos de edad para aprender cosas nuevas. ¿Sí? ¿Cómo es la conclusión que es usando la información que tenemos constantemente o sea a través de la experimentación es la mejor manera de aprender? Ya. Hiciste una pregunta hace un momento cómo hay ciertos como hay ciertos eventos que los recuerdo y no los puedo olvidar mientras más zonas de mi cerebro se ven involucradas en el proceso de aprender algo menos posibilidades hay de que lo olvide o sea cuando las situaciones son emocionalmente intensas me va a resultar muy difícil olvidarla y cuando son exageradamente intensas el cerebro tiene un mecanismo para bloquearlo sin olvidarlo que se llama represión que es lo que los psicólogos conocen como represión que es para no recordar ese suceso que me causó tanto dolor ya mi cerebro lo bloquea como lo cubre con una capa negra pero no lo ha borrado ese recuerdo está ahí si me hipnotizan o me someto a psicoanálisis probablemente ese recuerdo vuelva a aflorar porque nunca desapareció simplemente que el problema con los recuerdos sobre todo con los recuerdos que involucran situaciones es que cuando los recuerdo los vuelvo a vivir y si son situaciones muy dolorosas me van a provocar el mismo sufrimiento que me provocaron en su momento entonces el cerebro lo que termina haciendo es protegiéndome y bloqueando esos recuerdos pero hay recuerdos que no se borran y de lo que se trata es de aprender a usar el cerebro para no tener que volver a estudiar lo que ya sabía o sea si tengo que volver a estudiar lo que ya sabía es que realmente nunca lo aprendí si lo hubiera aprendido no tengo que volver sobre ello de lo que se trata es cómo logro que la información llegue a esa memoria de largo plazo adelante todavía una manera de aprender mejor es asociándolo a una emoción el aprendizaje usando el cerebro completo les cuento en qué consistía el último experimento que íbamos a hacer el tiempo no lo va a permitir que lo hagamos íbamos a hacer lo siguiente iba a leer yo el texto en voz alta haciendo mímica y muchos movimientos luego les iba a pedir a ustedes que dibujen lo que el texto dice que hagan un dibujo con tres colores de lo que el texto dice luego les iba a pedir que comparen el dibujo con las otras personas de su mesa y que sin ver el texto me vuelvan a decir qué decía en el texto es decir les iba a pedir que me escuchen que me vean que lean que piensen qué dibujar cómo dibujar qué colores tomar qué colores utilizar lo grafiquen con colores lo comparen con el dibujo que ha hecho el otro y luego traten juntos de recordar lo que decía es decir que utilicen todo su cerebro si en la actividad de aprendizaje logramos que todo el cerebro o la mayor parte del cerebro se vea involucrada inclusive las emociones pero no solamente las emociones podemos lograr que el aprendizaje pase directamente a la memoria a largo plazo aquí hay he tomado los pies del libro de Paul Reuters aprendiendo juntos y las tomografías de una investigación de Marcus Reichel lo que dicen es lo siguiente en la primera tomografía y el primer pai corresponden a una persona leyendo palabras miren ustedes la mayor parte del cerebro está inactiva apagada y solamente una partecita está prendida está siendo usada mientras más partes del cerebro se involucran en el proceso de aprender algo más garantía hay de que eso se va a aprender es lo que dice la comparación de estas dos cosas si logro que el cerebro escuche descubra procese asocia exponga las posibilidades que va a tener de recordar van a ser muchísimo mayores porque el cerebro está siendo usado de manera más completa el cerebro siempre aprende de la misma manera en la primera infancia la velocidad de aprendizaje es muchísimo mayor es decir en los tres primeros años de vida se logran establecer casi el 95% de las conexiones sinápticas que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida lo más probable es que en adelante más bien lo que ocurra es que muchas conexiones sinápticas que se lograron en la primera infancia empiecen a podarse porque no las usamos o sea la velocidad de aprendizaje en la primera infancia es increíble o sea un niño a los tres años ha desarrollado muchísimas más posibilidades cerebrales de las que va a poder usar a lo largo de toda su vida y lo que va a ir ocurriendo en diversos momentos es que más bien aquello que no se está usando se puede aquello que no está siendo estimulado se puede ¿y en el caso del sistema educativo en el nivel inicial utiliza mucho estas repeticiones o sea solamente trabaja la memoria a corto plazo en todo caso? Si solo utilizan la repetición sí ahora los niños pequeños aprenden a pesar de los adultos es decir los niños más pequeños el solamente estar en la situación con muchos estímulos con otros niños jugando eso es suficiente para desarrollar una cantidad de conexiones neuronas increíbles te doy un ejemplo que va a permitir entender esto mejor si yo le pidiera a cada uno de ustedes que piensen por un instante en aquello de lo cual se sienten expertos puede no ser algo intelectual puede ser un hobby lo que quieran algo de lo cual tú te sientes experto te garantizo que no lo aprendiste en un aula porque en las aulas solemos perder el tiempo y creemos que para aprender algo tenemos que ir a un aula no para aprender lo más importante que hemos aprendido en nuestra vida aprender a comunicarnos por un lenguaje no hemos ido a ningún aula o sea se nos ha metido desde la edad media desde Salamanca y más desde la revolución francesa que el aprendizaje solo se produce en espacios formales solo se produce en el aula no los niños pequeños aprenden jugando a una velocidad alucinante y no interesa que la profesora quiera que repitan van a aprender a pesar de ella pero si es importante que tengan todos los estímulos que suelen tener los niños en una educación inicial por ejemplo o sea leía una investigación hecha con niños de una zona rural peruana que habían tenido inicial y niños de la misma escuela cuatro años antes en los que no habían tenido inicial niños de segundo grado con las famosas pruebas S bueno la diferencia con el solo hecho de que este segundo grupo había pasado por la inicial era alucinante alucinante el solo hecho la única diferencia real porque eran niños de las mismas escuelas con los mismos maestros pero el segundo grupo había tenido la posibilidad de hacer uno o dos años de educación inicial el primer grupo no esa diferencia marca pero no por lo que aprendieron de la profesora no por lo que aprendieron con los otros niños por su capacidad de jugar porque tuvieron cuentos juegos a la mano porque tuvieron una cantidad de estímulos que no iban a tener en su casa los años que son vitales para el aprendizaje son los primeros años de vida por lo tanto la importancia de la educación inicial y también que el sistema que aprender en un aula no es un sistema natural de aprendizaje en consecuencia ¿por qué se sigue con ese sistema que no es natural y ha fracasado? no me atrevería a decir que ha fracasado me atrevería a decir que sirve poco que se aprende poco a ver en el siglo XII cuando surge la universidad de Salamanca porque lo curioso es que en el mundo surgieron primero las universidades que las escuelas por lo menos en el mundo occidental las escuelas como sistema escolar recién surgen con Napoleón Bonaparte hace muy poquito pero cuando surge Salamanca quiero que nos imaginemos lo siguiente primero no había imprenta o sea los libros eran manuscritos cuando llegaba un profesor a Salamanca llegaba cargando su baúl con los cuatro o cinco libros que había logrado adquirir a lo largo de su vida y que eran su tesoro eran tan su tesoro que no los compartía con nadie y no había forma de que los fotocopien tampoco entonces si tú querías aprender algo en esa época no te quedaba más opción que ir a escuchar al maestro que lo sabía todo por lo menos sabía todo lo que sus libros decía y probablemente algunos otros libros más que había logrado leer no había otra forma de aproximarme al conocimiento que no fuera leyendo lo que el maestro decía y escuchando al maestro hoy si tienes un teléfono inteligente que tiene google puedes poner la pregunta que quieras y vas a encontrar respuesta a cuanta pregunta quieras encontrar es decir hoy es absurdo decir que uno va a la escuela o a la universidad para recibir información te garantizo que en google encuentras información más actualizada que la que puedes encontrar en el aula o sea pensar que hoy la escuela es el espacio para recibir información ¿qué? lo fue en el siglo XII hoy las formas de aproximarse de aproximarnos a la información son otras y sin embargo ¿por qué seguimos yendo a la universidad o a la escuela a que nos digan lo que tenemos que saber? a que nos cuenten lo que tenemos que saber porque lo tenemos metido aquí es un chip con el que si no mostramos el certificado que nos dio alguna escuela o universidad no hay forma de que alguien acepte que sabemos cosas tiene que decirlo el certificado y el certificado en realidad dice que aprobemos los exámenes y dice acerca de si recordaba luego eso después del examen una semana dos diez ¿no? o sea se nos ha metido en el tuétano un sistema educativo que no estaba pensado para provocar y producir aprendizajes sino para transmitir información hoy pensemos si pensamos en que el sistema educativo es para transmitir conocimientos ¿qué? hay otros medios más eficaces para transmitir información que una escuela o una universidad o sea los medios de comunicación son mucho más eficaces transmitiendo que una escuela o una universidad la escuela o una universidad hoy no es para transmitir conocimiento hay otros medios para eso escuchar un nuevo concepto de la escuela que debe ser un centro de estimulación de la inteligencia correcto y ya no un centro de transmisión de información correcto ya a la escuela imagínate un niño que tiene al alcance de su mano ¿cuántos canales de televisión puede tener un niño si es que en la casa hay conexión de cable? ¿más de 100? ¿180? ¿200? ¿más de 200? ¿300? 300 canales de televisión a su disposición las 24 horas del día cuando en mi casa se compró el primer televisor era blanco y negro solo se veían dos canales uno cuatro horas al día y el otro dos horas al día y no había más opción y para cambiar de canal hacías crac 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 listo y eso era todo lo que había de acceso en términos de información desde la televisión pero la mayor parte de los niños no solamente tienen 300 o 500 o 1000 canales sino también una computadora que la saben usar intuitivamente desde muy pequeñitos entonces pensar que la escuela es el espacio para ir a aprender cosas es una pérdida de tiempo una tontería pero pensar que la escuela es el espacio donde voy a aprender a usar mi cerebro para poder manejarme con toda esta información que voy a tener a lo largo de mi vida ese es el otro concepto la escuela es el espacio para desarrollar mis capacidades intelectuales al máximo no para aprender información es inútil o sea así tratar de aprender toda la información que existe cuando lo terminé ya no sirve esa información ya no está actualizada o sea y además para qué o sea para ir a un concurso de televisión que todavía hay concursos para ver cuánto sabe cuánto sabe no es cuánta información tiene el cuánto sabe supone qué sabe hacer con la información exacto ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? adelante bueno me queda claro de que de que los niños al año dos o tres años son un esponjo y pueden absorber cualquier cosa y de todo pueden aprender otra impresión que yo tengo con respecto a eso es que poco a poco quizá con malas costumbres inculcadas por los padres por los profesores se les va recortando ellos mismos van recortándose sus posibilidades de seguir aprendiendo entonces me parece que quizá es por eso que poco a poco aprenden más lento hasta que llega un momento en que por ejemplo tienen 30 o 40 años y solamente se limitan a repetir cosas que habían aprendido cuando eran niños o sea hablan las mismas palabras utilizan las mismas frases siempre caminan por el mismo lugar siempre todo lo que tienen alrededor de su zona de confort y y no saben no saben otra manera de vivir entonces ¿cómo rompemos cómo rompemos con eso? para que una persona se reprograme a sí mismo y piense todavía puedo aprender como un niño o todavía hay alguna forma en que puedo estimularme para poder aprender nuevas cosas primera cosa tengo que estar convencido de que no hay límite etario para el aprendizaje es verdad que en los tres primeros años la velocidad con la que se desarrollan las conexiones sinápticas no es una velocidad que vuelva a ocurrir nunca más en la vida pero no quiere decir que el cerebro sea un hueso en el sentido de sólido que no va a crecer porque hasta los huesos van creciendo el cerebro está constituido por neuronas hay tres grandes tipos de células en nuestro organismo las óseas las musculares y las neuronas que son las cerebrales por decirlo de alguna forma ¿qué ocurre con las células musculares si no hacemos ningún tipo de ejercicio físico? se atrofian y las vamos perdiendo o sea lo único que las fortalece es el ejercicio y van a poder asimilar inclusive los alimentos que les damos a medida que hagan más ejercicio si dejan de hacerlo empiezan a atrofiarse y a desaparecer a perderse masa muscular decimos es decir a perderse neuronas o perdón células musculares con las neuronas exige lo mismo sucede exactamente lo mismo las neuronas no se desarrollan ni ellas ni las conexiones entre ellas porque tomamos leche con DHA no, no, no lo único que alimenta las neuronas es el aprendizaje si las neuronas no están sometidas a ejercicio intelectual lo que tú dices es cierto se van a ver empobrecidas y el cerebro puede inclusive disminuir su masa disminuir masa la falta de estímulos intelectuales puede producir el envejecimiento prematuro la mejor forma de prevenir el Alzheimer y otras enfermedades producto del deterioro cerebral por la edad es someter a los ancianos a nuevos retos de aprendizaje que aprendan nuevas lenguas que aprendan a pintar que aprendan a leer que aprendan que no dejen de tener retos intelectuales el día que un anciano deja de tener retos intelectuales y cognitivos su cerebro simplemente empieza a deteriorarse como si pusiéramos a una persona en la cama sin posibilidad de moverse su cuerpo va a disminuir su masa y va a llegar a un punto en que ningún músculo responda lo mismo ocurre con el cerebro lo único que alimenta nuestro cerebro se llama aprendizaje no hay otra cosa que alimente el cerebro si el cuerpo tiene energía y tiene oxígeno y muchos estímulos de aprendizaje el cerebro va a ir creciendo en masa hay otro dato aquí importante hace dos millones de años el cerebro de nuestros antepasados pesaba y medía menos de la tercera parte de lo que pesa y mide hoy lo que quiere decir que de generación en generación la masa cerebral aumenta casi en medio millón de neuronas o sea mis hijos tienen un cerebro con aproximadamente medio millón de neuronas más que el mío porque si no no podríamos explicar como en dos millones de años el cerebro humano se ha triplicado en su volumen y evidentemente lo que permite lo que va a permitir que el cerebro aumente en su volumen son los estímulos de aprendizaje no hay otra cosa bien hace rato que me están poniendo la pizarrita con que el tiempo murió podríamos seguir charlando con todos sobre el tema que es apasionante mucho más pero habrán otras oportunidades les aseguro gracias